Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como una grana y de brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Guiando del trimeo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento todo aburra se acabó Gracias por ver el video